Mira Chinita si tú quisieras Escaparte conmigo un día Si te gusta por repetimos Otro día y otro día Te aseguro Chinita linda Que dichosa serás conmigo Yo te voy a currucarte Para que no tengas frío Ya no lo pienses Chinita Sabes que vale la pena Sacrificarse un poquito Deja que en tus brazos duerma Vamos a gozar la vida Porque es demasiado corta Si nos critican Chinita Eso y más que nos importa Ay lara la 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 Ay lara la 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 Si nos critican Chinita Eso y más que nos importa Mira Chinita yo ya estoy listo Espero que te decidas Acepta que es una oferta Gran negocio de tu vida La suerte solo un día llega No hay que dejar que se vaya Si te ofrezco mis caricias Debes tú de aprovecharlas No temas Chinita linda Que nunca voy a dejarte Vamos a firmar papeles De una vez por esta tarde Ya estoy bien alborotado Nomás espero el momento Para poder demostrarte Que todo es verdad No es cuento Ay lara la 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 Ay lara 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 la 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 Ya no lo pienses Chinita Sabes que vale la pena Sacrificarse un poquito Deja que en tus brazos duerma Vamos a gozar la vida Porque es demasiado corta Si nos critican Chinita Eso y más que nos importa Ay lara la 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 Si nos critican Chinita Eso y más que nos importa Eso y más que nos importa Ay lara la 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 Yoc恋 este